El concejal Pedro Nilsson enfrenta una demanda por injuria y calumnia luego de protagonizar un debate contra la contratación del alcalde Rodolfo Hernández. La denuncia fue instaurada por el contratista Gilberto Barajas. Carlos Cárdenas, usted nos amplía esta información. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. En el estudio, pues el contratista Gilberto Barajas denunció por presunta injuria y calumnia al concejal Pedro Nilsson Amaya. Todo radica en un debate de control que protagonizó el edil en días pasados donde se cuestionó la contratación del ingeniero Rodolfo Hernández. Gilberto Barajas asegura que su buen nombre se vio afectado con el debate y las denuncias que hizo el concejal Pedro Nilsson Amaya sobre la contratación de la alcaldía de Rodolfo Hernández. Por eso instauró una demanda por injuria y calumnia. Realizamos una denuncia penal y administrativa y disciplinaria contra el señor concejal Pedro Nilsson para que nuestro nombre no quede mancillado, ya que somos una empresa que llevamos 25 años. En el debate se denunció que existen contratos gemelos que ejecutan el mismo objetivo y que Gilberto Barajas firmó cuatro contratos que superan los 500 millones de pesos. En el momento no cursan contra nosotros investigaciones ni disciplinarias, ni penales, ni administrativas como lo asegura el señor Pedro Nilsson Amaya. Es debido a esto que requerimos en derecho a reclamar que sea restituido nuestro buen nombre. Barajas le exige al concejal que se retracte de sus afirmaciones. Y deje claro que la administración, el tema de la cantidad de oferentes es falso. Y pongo de ejemplo los contratos del señor Gilberto Barajas. En menos de un año se le entregaron cuatro contratos. Pedro Nilsson se ratificó en las denuncias que tienen que ver con los contratos y pidió a los organismos de control que se investigue sobre esta problemática. Pero si tanto es la preocupación del señor Gilberto Barajas, yo invito a los medios. ¿Por qué no investigan la contratación que él tuvo en la administración pasada? Gilberto Barajas le solicita al concejal Pedro Nilsson Amaya que su nombre sea restaurado en buenos términos. Esta es la hora por el momento. Sigan ustedes en estudio.